Don-din-don-din-don-din-di-do-bon Don-din-don-din-don-din-di-do-bon Ahí se inclinan los tiros Perfumando el camino mío Don-din-don-din-don-din-di-do-bon Don-din-don-din-don-din-di-do-bon Ya pasó el frío Los petirrojos salieron del nido Lluvia de animales cuando te conocí Piedras en el alma cuando no nos vimos más Gua, 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 gua Don-din-don-din-don-din-di-do-bon Don-din-don-din-don-din-di-do-bon Llega una tormenta Para la década de los cheventa Don-din-don-din-don-din-di-do-bon Don-din-don-din-don-din-di-do-bon Tuvó la fiesta Mala chinita de lo más contenta Lluvia de animales cuando la conocí Piedras en el alma cuando no nos vimos más Mala найдada de animales cuando la escuché Lamee también era frío No te gusto No te gusto No me gusto No me gusto Mala y eso de todos modos hay más que pelear no puede ser pelear si, no puede ser solo pelear ahora tenemos que... siento que está bacán eso, maldínate no puede ser no sé, salta si, 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 si si, si